7.43, lo siguiente tiene que ver con la constitucionalidad, es decir, la sujeción a la constitución de múltiples temas que se discuten en el Ecuador. Así amaneció el entrevistado. Es el doctor Stalin Raza, para eso muy pocos juristas más calificados que él en esta materia. Vamos directo al tema. Lo primero está por parte de, inicialmente, la Cámara de Comercio, luego el bloque del PCC, una demanda de inconstitucionalidad de un par de artículos de la ley de simplicidad tributaria y otras hierbas, como bautiza el gobierno muy creativamente a sus iniciativas. ¿Qué necesidad hay de que la Corte responda enseguida y de que no la meta en este paquete cronológico por el cual pretenden evacuar las causas? Bueno, porque resulta que se empiezan a cobrar los impuestos y cuando de impuestos se trata, se cobra al año, ¿no? O sea, se cobra año de vigencia. Como la ley se aprobó mal, se aprobó mal en la Asamblea, entra en vigencia desde el 1 de enero de este año. Y tiene efecto retroactivo, que esa es la observación que se le hace a esta ley. ¿En qué momento tiene efecto retroactivo? ¿Cuál es el articulado que le da ese carácter? Hay una disposición, la disposición general quinta, que fue introducida con el veto. O sea, este tema de introducir en el veto cosas que no fueron parte del proyecto original y que no fueron objeto de la discusión es una trampa a la democracia. Es una zapada. Sí. Y precisamente por eso es que la Constitución dice que no se pueden introducir en el veto cosas que no han sido discutidas en todo el proceso de debate de la ley. ¿Lo hacen por ignorantes o por vivos? No, lo hacen porque así acostumbraba hacerlo Correa. Y les quedó la maña. Porque la gente que trabaja en la asesoría jurídica de la presidencia es la misma gente que trabajaba con Correa y les quedó la maña. ¿Qué gente es esa? Sí, la Secretaría Ejecutiva y compañía. ¿Qué gente es esa? La doctora Pesantes y el resto del equipo que trabaja con ella. ¿Quiénes más integran ese equipo? Ahí ya me pierdo, no sé todos los abogados que trabajan en la planta, pero sé que la responsable del Departamento Jurídico, que entiendo yo que es la encargada de hacer estos vetos, es la Secretaría Jurídica. ¿Y sorprendieron a la Asamblea con esa maña? Sí, pero la vienen sorprendiendo desde hace rato ya. No es nuevo. Recordemos que en el tema del aborto también quisieron sorprenderle de la misma forma. Y la Corte Constitucional ya les dijo, en el caso del aborto reciente, no es que hablamos de la época de Correa, hablamos del caso reciente. Y les dijo, no se puede introducir en el veto temas que no han sido discutidos en el proceso de debate de la ley. Eso es lo que hacen ahora. Ahora, pretenden introducir en la disposición esta general una norma que dice que las reformas entran en vigencia desde el primero de enero del 2020, pero tienen que ver con los impuestos que se causaron en años pasados. Porque tienen que cobrarse los impuestos de los dividendos de las empresas que ya se generaron en años pasados. En ese sentido es retroactiva. En ese sentido es retroactiva. Porque si no debería establecerse que los ingresos que se generen, los dividendos que se generen en el 2020, deberán cobrarse en el impuesto a la renta del 2021. Y lo mismo hacen con el impuesto, la contribución esta especial, que además es distorsiva completamente, de las empresas que facturaron más de un millón de dólares, que lo fijan para el impuesto del año 2018. Aquí ni siquiera se cuidaron de esta sutileza de decir que a partir del 2020, sino que dijeron se graban los ingresos de las empresas en el año 2018. Ok, eso explica lo grave del tema. Aparte de haber maña, hay desesperación por recaudar, se puede ver. Ahora, ¿la Corte Constitucional va a tomarse el tiempo que se toma normalmente para fallar sobre esta cuestión? ¿O debe alterar este orden cronológico de llegada que como maratón pretende establecer para evacuar sus causas la una y la otra? ¿De qué sirve este recurso de protección constitucional? ¿Han interpuesto una medida cautelar para esto, verdad? Sí, pero junto con la demanda de inconstitucionalidad. ¿Las dos cosas? Sí, porque en el caso de las demandas de inconstitucionalidad se permite que uno pida la suspensión de la norma cuando produce efectos peligrosos, y este es el caso. ¿La suspensión solo en esos dos artículos? Solo en esos dos artículos, sí. ¿No de toda la norma? Por lo menos la que pidió la Cámara de Comercio, a quien yo patrociné, pidió eso. ¿Está suspendido? ¿Desconozco? No, todavía no. No hemos sido notificados de nada de la Corte Constitucional. ¿Quién debe declarar la suspensión hasta que haya una resolución? La Corte Constitucional. La misma Corte Constitucional analiza la demanda, la califica y dice, debo suspender porque me han pedido, debo suspender la norma porque los efectos producen resultados que van a ser nocivos. ¿La suspensión no implica darles la razón? No, no implica. ¿Significa esto se detiene hasta estudiarlo a fondo? Mientras discutimos y debatimos si es constitucional o no, la norma queda en suspenso, pero la Corte Constitucional no ha dicho nada todavía sobre el tema. ¿En qué plazo debía decirlo? No tiene plazo, pero se supone que son casos de relevancia y de trascendencia nacional que deberían ameritar la preocupación de la Corte Constitucional de manera inmediata. ¿Qué es de manera inmediata? Pero ya, o sea, han habido varias sesiones de la sala de admisión de esa Corte en forma posterior a la presentación de la demanda y esperaríamos que una de esas salas de admisión además se preocupe de respondernos. Fíjese usted que el día que presentamos la demanda había sesión del pleno y la persona que se encargaba de la recepción de la demanda tuvo la instrucción de que suban la demanda a la sesión del pleno para ser analizada. Entonces, claro, nosotros nos entusiasmamos porque dijimos, ah, lo van a analizar en el pleno de hoy, la van a derivar para que la sala de admisiones la analice y nos notifiquen pronto. Y no hemos recibido ninguna respuesta. Ahora, lo que ustedes están reclamando, a juicio a otros sectores, en cambio, es un privilegio. ¿Por qué esta preocupación que es de empresarios que tienen capacidad de presión y de opinión pública va a ser contestada enseguida? Y tenemos otra, por ejemplo, como el tema de la minería con Jaco Pérez, y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Bueno, es que ese es el problema de la Corte Constitucional. Es un problema que viene acumulándose de las anteriores cortes y que se ha acentuado en esta. Recuerden ustedes que la Corte se inauguró recibiendo 14 mil causas, que ofreció que las iba a poner al día, y ya la Corte lleva año y tanto de trabajo, y yo no sé qué tan al día se hayan puesto, porque la Corte Constitucional se ha preocupado de resolver temas que a la agenda de ellos y de los intereses que representan cada uno de los jueces ha privilegiado. A ver, despacito, ahí llegamos al fondo. ¿Cuál es la agenda de ellos? Mire, tenemos la sentencia del patrimonio igualitario, que yo no sé qué tan, no digo que no sea importante que se debata y que se decida en el Ecuador, pero no sé qué tan prioritaria puede haber sido. Pero tenemos también, y fíjese usted, yo soy de aquellos que dijo que estaba muy bien que se haga la evaluación a los jueces de la Corte Nacional, pero hay una demanda puesta por los jueces que no resultaron favorecidos en esa evaluación y que está esperando, y durmiendo también el sueño de los justos en esa corte, esperando respuesta. También en esa ocasión, los abogados que presentaron esa demanda, el doctor Oyarte y el doctor Quintana, pidieron la suspensión de la norma, del reglamento y de la decisión de evaluarla a los jueces. Y tampoco la Corte se pronunció. Usted dijo algo más, dijo a los intereses de cada uno de los jueces. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuáles son los intereses de cada uno de los jueces? Mire, los jueces constitucionales, lamentablemente, manejan agendas de sus propios activismos y de sus propias líneas ideológicas. Ejemplo. Ejemplo, la sentencia del matrimonio igualitario. ¿Esa es una agenda de quién? Es una agenda de grupos que estaban interesados y que lamentablemente se encuentran representados en facciones y en bandos diferentes de esa misma corte, donde hubo una mayoría muy apretada para decidir de la forma en la que decidieron. Y a ese caso sí le dieron prioridad. Pero entonces significa que al interior de la corte, algunos de esos jueces tienen la capacidad de convencer o de presionar a otros para que sacaran adelante agendas de sus propios activismos o grupos ideológicos. Sí, por supuesto. Pero es que esa es la prueba más clara. Ahí hay un grupo de jueces que han hecho activismo ideológico y político y que fueron recusados en el caso de la demanda del matrimonio igualitario. Son el doctor Ramiro Ávila, son la doctora Daniela Salazar, eventualmente el doctor Agustín Grijalva. Entonces, a ver, se hace política, se hace agenda en la corte en base a estas posiciones y a estas decisiones. Entonces, miren ustedes, se resuelven casos, sí, en la corte, pero veamos el grueso, el volumen de los casos que están en las acciones extraordinarias de protección. ¿Qué tanto se han resuelto? De los 14 mil causas que se han recibido, ¿cuántas efectivamente se han evacuado? ¿Y cuáles son los casos en donde se están haciendo líneas jurisprudenciales? Yo creo que está bien hacer líneas jurisprudenciales. Pero si la constitución le asigna a la corte constitucional, no sólo el trabajo, a diferencia de lo que pasa con la corte norteamericana, de elegir a discreción sus casos y de pronunciarse en aquellos puntos en los que consideran relevantes de carácter general, sino también en los casos del individuo, de Juan Pedro y de María, que presentan todos los días estos casos, pues hay que ver entonces cómo se están resolviendo. ¿Sabe lo que usted está diciendo? ¿Se lo digo yo en otras palabras? A ver, vamos. ¿Que la corte de lujo no es de lujo? No, ninguna corte es de lujo. Me parece que siempre esos paroxismos son impropios. Esta era de lujo. O sea, y yo creo que todavía lo es, por la diversidad de su integración, por su forma de composición, y por los antecedentes de sus jueces. Sí, yo creo que es una corte mucho mejor que la impresentable corte que fue reemplazada. ¿Que fue cuál? Sí, que fue la de la doctora Martínez y compañía. ¿Y de cuál fue que usted fue asesor? No, mucho antes. ¿Que fue cuándo? Que fue en el año 2007. ¿2007 a 2000? Cuando la constitución todavía recién estaba... ¿2007 a 2000? A 2010. ¿Quién la presidía? Patricio Pazmiño. ¿No le da vergüenza? No, yo fui asesor de la Corte Constitucional. ¿No de Patricio Pazmiño? Eventualmente a Patricio Pazmiño le asesoraba en términos técnicos jurídicos. ¿No le da vergüenza? Y me fui cuando consideré que la cosa no podía sostenerse más. ¿Cuándo consideró que la cosa no podía sostenerse más? En el año 2010. ¿Por qué no se pudo sostener más? Porque yo veía que la independencia de la Corte se encontraba ya seriamente cuestionada. Entonces pensé que ya no era mi espacio. Qué bueno recordarlo. ¿7 y 53 más con el doctor Stalin Raza? Sobre puntos cruciales que debe evacuar la Corte Constitucional y sobre su sentido de prioridades y forma de abordar las causas. Hemos hablado apenas de dos o tres. Al volver, yo tengo algo que planteó ayer Carlos Luis Sánchez Gaete aquí. Y disculpen, pero para mí era una novedad. Hay una sentencia que tiene jurisprudencia vinculante. Que dice, en la parte pertinente, reglas, cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y los adolescentes en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en el numeral 122, algo que nos pareció, o me pareció, usted debe ser padre de familia también, hijos. Sí, tres. ¿Edades? 26, 17 y 13. Bueno, por el de 13 y 17 quizá debo estar preocupado. Dice, por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables. Les repito, por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente. Opina la Corte Constitucional. De paso, esta fue una sentencia, la anterior, la que integraba Pamela Martínez, como recuerda el doctor Stalin Raza. Mi pregunta será en esa línea. ¿Qué diablos es jurisprudencia vinculante? ¿Esto es obligatorio? ¿Esto está sobre la Constitución? ¿Esto tenemos que acatar? ¿Qué pasa si no acatamos? En Inglaterra, una familia ecuatoriana que residía allá, algún momento el hijo se comportó mal y el padre nalgué al hijo, un chico de 14 años. Este chico se iba a dirigir al teléfono a denunciarlo por maltrato. Y el padre le dijo, dale, dale, llama, llama, a ver, atrévete, anda, no. A ese nivel de empoderado estaban los derechos de un adolescente que recibió un par de nalgadas del padre porque no se comportó como era adecuado. Dios mío, a mí no me ha pasado, yo no castigo a mis hijas físicamente desde hace años, una tiene 10, otra tiene 6 años, un par de veces en la vida las nalgué. Pero si va mañana mi hija y me denuncia por esta vaina, no puedo creer. O sea, a mi madre tenía que meterle a la cárcel. Sí, mi madre, que era la que estaba a cargo de la disciplina en la casa, porque vivíamos sin mi padre en Quito, mi padre trabajaba en Bahía de Caraques. Te alaba las orejas. ¿Qué? ¿Qué? Las orejas era poco. Había una cosa que se llamaba cuero de vaca. Y cuando nos pasábamos de la raya, cuando nos pasábamos de la raya, nos daba un par de cueras y esta vaina te marcaba. A ese extremo. ¿Y sabes qué? Nos pasábamos de la raya. Desde luego son otros métodos y otros sistemas educativos de otra época. Eso no se puede hacer ahora, ni lo estoy reivindicando ahora. Pero llegar al extremo de esta disposición de aquí, de eso lo haremos al volver. Doctor, gracias por esperar. Espero que se haya divertido en la espera. Yo le planteé una preocupación antes de la pausa anterior. Esta sentencia que dice es jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional que concluye, o dice, falla, no sé cómo se llama esto, una decisión, recomienda, eso quiero entender. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables. Es decir, que mi hija o hijo adolescente no tiene la obligación de acatar mis disposiciones o directrices, sino tomarlas en cuenta y ver qué diablos hace sobre estos temas. A ver, esta es una sentencia paranoica, porque parte de algunas cosas contradictorias. Bueno, primero hay que decir que es una de las sentencias, entre comillas, progre, que se dedicó a sacar la Corte Constitucional ya en la época postcorreísta, para lavarse un poco la cara de la genuflexión que mantuvo durante todo el tiempo anterior al Ejecutivo. Entonces empezaron a sacar tres, cuatro sentencias que podríamos llamar este bloque de sentencias progre, entre comillas, yo las he llamado así, donde hacen este tipo de provocaciones. Es una sentencia de jurisprudencia obligatoria, es decir, esto es vinculante para todos los ecuatorianos y para todos los jueces. ¿Tengo que acatar eso? Sí, todos tienen que acatar esa sentencia, hasta que no venga la Corte Constitucional actual, la de lujo, y con una mayoría de al menos siete, decida si va o no va a cambiar el criterio de esta Corte. ¿Qué hay que hacer para cambiar ese criterio? De reunirse, decidir si están o no de acuerdo, pero ahí nuevamente se va a filtrar el tema de las agendas progre también que están por detrás de estas sentencias. Eso significa que si yo tengo un hijo que mañana me dice, yo quiero una pareja hombre, un novio hombre, y no una novia mujer, yo no puedo decirle no, esa vaina no va así, porque eso no es lo normal, eso no es lo mejor, no es que eso esté mal, no es que eso sea inmoral, es que estás confundido, es que hay una serie de información equivocada, es que no has pensado en las consecuencias, yo no. Y si mañana le doy esa opinión o esa orden como padre, él no tiene que acatarla, o sea, ¿me puede denunciar? Claro, por eso digo es paranoica, porque parte de un criterio equivocado, que es pensar que los adolescentes tienen una plena autonomía. Es verdad que hay adolescentes más, menos maduros, que dependen de la forma en la que tengan información y formación de parte de las familias para acceder a esa madurez, pero la sentencia parte de homologar a todos los adolescentes que están en un mismo estado de madurez y que tienen suficiente autonomía para tomar decisiones libres, informadas, responsables sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Esto es falso, no es verdad, no es así. En un país en donde usted tiene que los embarazos adolescentes son una cantidad impresionante, pues entonces es falso que los adolescentes tengan la suficiente capacidad y formación para decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Pero partiendo de esa premisa falsa, llega a otra cosa que es evidentemente contradictoria, que es que en cambio cuando esa autonomía está en contraposición con la educación que le están proporcionando los padres, entonces tiene que venir el estado como salvador externo, porque eso es lo que dice esa sentencia, como salvador externo en auxilio de esa autonomía. ¿Y quién le dice a usted que la moral del estado, la moral pública establecida oficialmente, esencialmente un estado que ya de suyo es muy poco liberal, es antiliberal, que considerar que un estado puede tener una moral establecida, y que esa moral del estado sea mejor que la forma individual e independiente que tienen los padres, garantizada además constitucionalmente de criar y de educar a sus hijos precisamente en derechos sexuales y reproductivos? ¿A partir de qué edad un joven podría o debería tomar estas decisiones autónomamente? Bueno, según esta sentencia, desde los 12 años, que es adolescente. ¿Y debería ser desde qué edad? No lo sé. ¿Es lo recomendable? No, a mí me parece que el problema no es de traer un normativo, o sea, no hay una ley, no hay una sentencia que tenga que decidir esto. Lo que tiene que haber es un trabajo, una política pública de promoción de la información, de la cultura, de la educación sexual y reproductiva, para que los chicos sin necesidad ni de la moral cerrada autónoma de los hogares, ni de la moral heterónoma del estado, que puede ser mucho más perjudicial, pues tengan que decidir su vida sexual de manera natural, libre, responsable. ¿Usted habló de una condición para eso? ¿Recuerda la palabra que mencionó? No. Madurez. Sí, sí, la madurez. ¿Cuándo se considera que un joven tiene lo que se denomina madurez como para tomar esa decisión? Mire, esto no lo debe decir una sentencia, debe decirlo la psicología, debe decirlo la biología, debe decirlo la medicina, debe decirlo la estadística social de la forma en la que están ejerciéndose los derechos sexuales y reproductivos en este país, en este momento. Pero no una sentencia, que además trate de homologar, y peor todavía, que trate de generar un falso dilema, un falso conflicto ahí donde no lo hay. Los casos dilemáticos, problemáticos, en donde exista una incompatibilidad evidente entre el desarrollo sexual y reproductivo de los hijos y la imposición de los padres, de ciertos dogmas y de ciertos anclajes ahí religiosos o morales, son casos dilemáticos, no ocurre eso. Normalmente en una familia cristiana, evangélica, católica, los hijos se inclinan por ese lado y después van descubriendo y van abriendo sus opciones. En una familia agnóstica, atea, marxista, los hijos normalmente empiezan a inclinarse por ese lado porque es la información que tienen y luego van descubriendo otros causas. Pero no puede ser una sentencia la que aliente a que los hijos, como si fuera un problema de lucha de clases, ¿no? Porque ahí está, ahí está la agenda política, como si fuese un problema de lucha de clases trasladado al microcosmos de la familia, los hijos contra los padres buscando el salvador externo del Estado para emanciparse del yugo de los padres. Este es el prejuicio. ¿Y qué tú ves, María Clara? Muchísimas, muchísimas. Como por ejemplo, usted mencionó la madurez. Una cosa es la madurez emocional, otra cosa es la madurez física. Carlos decía, si un hijo llega y me dice que quiere tener un novio, yo me pongo en el caso de que un niño o una niña de 12 años llegue con la idea traída de alguien externo que desea cambiar de sexo y no tiene ni siquiera la madurez física. Y el padre no puede intervenir porque va contra la normativa, contra la ley. Como he dicho, puede, pero puede ser sancionado, puede intervenir. ¿Cómo solucionamos este dilema moral, este dilema ético, este dilema familiar? Algo más concreto que eso. Usted dijo que en la corte actual puede rever o cambiar esta decisión. ¿Qué se requiere para eso? ¿Quién debe hacer el pedido? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo hay que trabajar? Se requiere que tenga la decisión de hacerlo en primer lugar. Y se requiere que empiecen un debate serio donde una vez más me parece que podrían estarse filtrando este tipo de agendas y de sesgos ideológicos. Porque para cambiar un precedente de jurisprudencia obligatoria además se requiere una mayoría calificada, así como en la asamblea se requiere una mayoría calificada. Se requieren siete votos de los nueve. Entonces no es un tema sencillo. Y cómo se puede entonces ubicar a las personas adecuadas que tengan el conocimiento y que tengan también la trayectoria, la experiencia y el deseo de hacer las cosas o de manejar las cosas de una manera práctica, de una manera objetiva y no con los sesgos que puedan tener. Claro. Peor aún si son activistas de ciertos temas. Lo que pasa es que para eso los activismos son mucho más eficaces en aquello que se llama litigio estratégico. Esa es la palabra. Entonces presentan sus casos, tienen quien los reciba, tienen quien los promueva, quien los aliente y quien decida. En el caso de la gente que quiera cuestionar esta sentencia deberá organizarse para presentarle un pedido a la corte a que haga la revisión. Y deberá ver cuáles son las dinámicas internas de la corte. ¿Qué es más o menos lo que ocurre también? Y perdón que me salga un poco del tema, pero me parece que es oportuno. ¿Qué es lo que ocurre también en la misma crítica que se le puede enderezar, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Los mismos sesgos, las mismas inclinaciones y preferencias políticas e ideológicas, los mismos activismos metidos en quienes tienen que hacer decisiones públicas que tienen de alguna forma, que vinculan de alguna manera a los estados, son los que terminan dando estos informes como los que ahora se han dado contra el Ecuador. Dos cuestiones urgentes. ¿Qué puede ser la Corte Constitucional para acabar o mermar las facultades de Consejo de Participación Ciudadana que vemos que está chiflado? ¿Qué puede ser? Bueno, la Corte ya ha dicho, las dos formas las ha avalado, ¿no? Tanto la enmienda que ha sido presentada por la Asamblea mismo, como el proceso de reforma constitucional que ha sido presentado por el doctor Pablo Dávila y un grupo de ciudadanos. Porque tienen que esperar sus tiempos y sus procedimientos. La Corte ha habilitado el procedimiento. En el caso de Pablo Dávila tiene que recoger las firmas y tiene que presentarlas al Consejo Electoral y luego tiene que presentar el proyecto en la Asamblea y la Asamblea tiene que debatirlo en dos debates, 90 días de por medio, por lo menos entre uno y otro, y luego tiene que ponerlo a consideración de la ciudadanía para un referéndum. Y en el caso de la Asamblea tiene que esperar 13 meses para poder debatir el proyecto inicial en segundo debate. Entonces son procesos que no van a durar menos de un año ninguno de los dos. Y lo otro, ¿se puede reformar las barbaridades de la actual Constitución garantista sin necesidad de una Asamblea constituyente? Se pueden hacer muchas cosas. La Corte, esta Corte lo ha dicho, eso me parece rescatable, tampoco hay que ser solamente crítico. Me parece rescatable porque en varios dictámenes ha definido cuáles son las posibilidades de reformar y cuáles son las posibilidades de hacer enmiendas y cuándo se requiere Asamblea constituyente. A pesar de que la Constitución lo dice con claridad, pero como aquí los políticos tienden a confundir la claridad de los textos constitucionales, la Corte lo ha aclarado mejor. Y ha dicho, se puede hacer procesos de reforma constitucional siempre que no se alteren los elementos sustanciales del Estado. Y siempre que no se altera la estructura fundamental de la Constitución. Todo lo demás se puede reformar. Sin Asamblea constituyente. Sin necesidad de Asamblea constituyente. ¿Es partidario usted de que, siendo este un año electoral, eso se meta en la agenda aunque pueda sufrir las distorsiones propias del año electoral? Sí, a mí me parece que la sociedad y la deliberación pública tiene que irse atreviendo a hacer cosas. Porque después de 10 años de parálisis, de inhibición, de autocensura y de censura impuesta también, creo que es necesario que la gente se vaya aflojando y que los grupos vayan proponiendo sus iniciativas por descabelladas que pudieran parecer. Para eso está el debate. O sea, lo más nocivo para una sociedad es que la gente no opine, que la gente no lance ideas, no lance propuestas. Que las lance y que luego esas sean buenas o malas ideas corresponderá que sean analizadas en la Corte, en la Asamblea, en fin. Pero sí, hay muchas cosas que requieren reforma en la Constitución. Lo peor es mantener el silencio cómplice de decir todo está muy bien y es imposible. Ese es un inmovilismo social que en democracia no es tolerable. Gracias por abrir el camino en esa línea, doctor. 10 temas quedan pendientes para su próxima visita. 8 y 26. Es más fácil, cara a cara, en la cabina. El doctor Stalin Raza, constitucionalista, contándonos cómo así amaneció el tema constitucional en el Ecuador y abordándolo de frente.